portugas 746 aquí estamos con un nuevo vídeo y hoy con un nuevo juego para el canal el juego se llama el counter strike sé que mucha gente lo conocerá y otros que no el juego consiste en 5 contra 5 podemos ser ostias se me olvidó el nombre podemos ser terroristas o anti terroristas en qué consiste tenemos 2 dos sitios a o b en este momento vamos a empezar siendo terroristas aquí lo tienen anti terroristas o terroristas esta es la fase de calentamiento más o menos estos son todos mis compañeros y consiste que tenemos a y b como se ve ahí en el minimapa entonces nosotros podemos plantar la bomba y nada o en b esto es calentamiento en tres minutos como pone ahí tres minutos y medio va a empezar la partida miren aquí tenemos b donde se puede plantar y ahora voy a ir hacia a no se moría que duro vale como acabo de mostrar este es mío perdón compañero le suelo disparar a todo lo que se mueve voy a ir hacia que quería mostrar a esto es calentamiento o sea que aquí no pasa nada abrimos puertas y aquí tenemos b gente donde a me estoy liando mucho donde puedan plantar generalmente por lo llevo muy poquito tiempo cuando se planta acá mochazo en la cabeza vale están todos aquí joder me están disparando entre todo de lo imposible vale bueno aquí lo más importante que en esta zona de aquí si hacemos así podemos comprar armas de hecho tenemos un un dinero ahí cuando empezamos la partida miren yo me compro casi siempre esta al principio de la partida es un arma que tiene mucho retroceso pero si le enganchas una bala no la cuenta a ver si lo pueden estar miren espero que te mueras acá la clave es pegarle un tiraco en la cabeza obviamente hay que tener mucha puntería llevo muy pocas horas de juego miren como suena esto es impresionante acá hay gente a ver quien va a ser mi conejito de india para probarle mi desheriger que están por aquí toma chaval como pega como pega mi madre no 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 me quedé sin balas eso es vale 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 las que estoy mirando no muerto vale vale новый steel va es que hay otro hostia estoy a 16 de vida y aquí no se nos regenera la vida bueno ya está con esta me parece que tu 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 recarga chaval vale, esto es calentamiento bueno, nos vamos a quedar por aquí porque ya esto arranca vale, todos cambian las armas eso no peta, ¿no? vale si, ya empieza hasta en 4 segundos o sea, me voy a quedar directamente aquí vale no he comprado mucho no, que te quita dinero o sea que vamos a ir con esta que esta tiene una buena ráfaga no equipo, no tengo más dinero o sea que estamos así vale, mi misión es poner la bomba voy directamente hacia B casi siempre hago lo mismo aquí me parece que no hay nadie vale plantin, plantin y ahora a campear la bomba gente yo sé que esto es muy real de hecho somos 4 contra 4 vale son 2 muerto ganamos la partita gente este es compañero mío así que no pasa nada ojo de peta compañero perfecto ya podemos comprar tenemos un poquito más de dinero o sea que vamos a ir a la comprarla acá equipo esto por si nos destrozan la cabeza y ya estamos listos vale primera partita ganada voy a hacer lo mismo me suele pasar mucho que que me vengo muy arriba haciendo esto me suele pasar esto me suele pasar esto compi, 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 compi están aquí, están ahí escucho gente no sé por dónde es mi compañero vale perfecto perfecto no, lo que decía que me vengo arriba en hacer eso poner la bomba siempre aquí y acaban de ruciar como bien se se dicen en este juego ruciar tranqui, tranqui muerto muerto vale me van a reventar en serio muerto 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 muerto, perfecto me los he cargado todo full team gente full team perfectísimo ojo que sopeta perfecto tengo casco tengo todo si, tengo todo me voy a comprar una granada porque creo que ahí lo suyo era tener una una granada miren que cuchillo más cutra que tengo vale estoy haciendo las mismas tonterías que hace todo el mundo que juega al counter strike no que no he comprado armas no está contento vale si pensaba que no tenía la la de acá vale lo mismo no hay nadie por aquí ¿no? vale planting de momento hay un compañero mío que está tocado vale mis compañeros o sea que nada no sé no tengo ni pasajar aquí viene uno vale ese estaba tocado porque no no puede ser tan blando vale listo peta gente ojo que peta a donde ibas a donde ibas perfecto tres erogentes de momento de momento vamos muy bien mi equipo me apoya bastante o sea que me gusta voy a seguir plantando me lo voy a comprar de granadas la tengo y voy a hacer lo mismo hasta que alguien no se quede ruseando aquí ya tengo tres compañeros que vienen conmigo ojo la espaldita siempre aquí le dispara compañero vale lo que me va a pasar es que en algún momento me va a aparecer alguien por ahí me va a pegar un escopetazo y me va a mandar a mi casa pero mientras no pasa así vale mis compañeros están siguiendo para hay que tener cuidado por ahí arriba que me pueden reventar vale muerto sé que está muy mal lo que hago de esto de campear tanto la bomba pero es mi trabajo o es mi misión explota esto explota ¿dónde va este tío? no sé lo que ha hecho no sé lo que ha hecho no sé dónde dónde ha desaparecido vale ametralladoras no sé por qué me la ha quitado no tengo ni idea granada lo tengo todo gente lo mató vamos 4-0 ahora todo 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 viene conmigo esto me parece que ya es los voy a dejar por si por si hay algún enfrentamiento está limpio o no está limpio sí, sí vale mis compañeros están por aquí o sea que ellos ahora van a venir hacia acá hay que tener cuidado ahí arriba porque nos pueden pegar un francazo primero muerto vienen por ahí atrás ¿eh? vale hemos ganado perfecto gente perfecto perfecto y lo tengo todo ¿no? esto comprarse la la Tarser no voy a comprar nada si lo tenemos todo lo tenemos todo vale vamos a plantarle no sé yo creo que la voy a hacer hasta que me compañero si no hay nadie quédate aquí ¿eh? vale hostia que ahora se ha complicado ¿eh? este es enemigo no compañero compañero muerto vale perfecto vale vale que estaba ahí muerto no le da tiempo 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 pumpa 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 perfecto perfecto es que no podía hacer más ¿eh? no podía hacer más vale vamos a comprar rifles esta esto granada no sé para qué estoy comprando sino siempre me olvido de tirarla vamos hoy cero de momento gente vamos muy bien voy a ir con mis compañeros bueno está limpio ¿no? hostia 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 que van a venir ¿eh? vale perfecto perfecto está cubriendo está cubriendo mi compañero desde arriba perfecto perfecto muerto 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 hostia 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 no, no pero no si no defusan nada hemos ganado otra vez vale 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 los antitorrinistas han tenido la mejor precisión ponía ahí vale compramos lo de siempre eh granadas voy a comprar la de humo y voy a intentar voy a voy a ir con ellos porque al final ellos están muriendo y yo también me han tirado a fuego oh no mis compañeros está limpio a ver este es un juego que deberíamos hablar lo que no sé me parece que que no saben defusar esta gente eh porque las 13 últimas veces han venido hasta aquí me han matado y no han defusado hostia casi le disparo a mi compañero vale 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 compañero tranquilo tranquilo de donde de donde muerto 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 perfecto ojo que peta compañero perfecto me parece que cuando peta te quita las armas si si yo siempre como un tonto me quedo ahí y que peta todo y me gustaría comprarme ya que ya que me sobra esa vale lo mismo voy a ir con mis compañeros tengo la poderosa ojo ¿tonto ha sido eso? hostia 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 me ha dado me ha dado me ha dejado 88 me piro me piro me piro que tengo el defuser eh bueno la bomba que defuser hostia hostia que nos han hecho todo el lio vale hostia hostia que me he quedado solo vale muerto 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 me ha matado me ha matado este defuser ¿le da tiempo? si ah no no le ha dado tiempo vale perfecto me ha matado pero es que más no se podía hacer vale lo mismo de siempre granadita de humo aunque me parece que la he tirado mal espera ya que nos sobra esta ¿no? vamos debería ir a plantar ni nada por lo menos una sola vez voy a plantar directamente porque si mis compañeros mueren de hecho voy a hostia 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 Queda solamente eso, osea que ese tiene que bajar, ¿eh? Flota, flota Perfecto Perfecto, gente Vale Ah, humo Voy a comprar eso por si acaso, granada Si Bueno La verdad que es un buen equipo Son 30 partidas, ¿eh? Ya llevamos 10 No se porque en algún momento no se queda alguien por aquí Es lo que yo haría, yo dejaría 2 por aquí Aquí Activate la bomba Olhe Lo estoy tirando mal al humo, ¿eh? De todas formas, ¿eh? Este es mi compañero Este está de arriba Toma Huye, compañero Huye, compañero Huye, compañero Que esto peta Huye Vale, perfecto Tenemos todo, ¿no? Y granadas Estoy de humo Y granadas Estoy de humo Vale Vamos, más que bien, ¿eh? De vuelta Voy con mis compañeros Lo mismo de siempre La verdad que este juego es para jugarlo en comunicación Para armar estrategia y tal A ver ¿Tiene alguna similitud con RandoxX? Si Solamente que yo creo que es más plano Todo el... El mapa Lo suyo sería tirar el humo ahí Que me va al carajo el humo, siempre No sé tirar el humo, gente No sé ¿Me han dejado solo? Tira, tira, tira Tiene que defusar, tiene que defusar Está defusando Vale Perfecto Me ha matado, pero... Me tenía que escapar Me acabo de dar cuenta ahora Que... Que... Siempre me quedaba Porque si no, uno pierde todo... Todo el equipo Granada... Esta Vale Vamos 12-0, ¿eh? Intratable somos Vamos, Compi Hostia, que no compré la... La guapa Me olvidé comprar la... Creo que en algún momento nos van a hacer el lío Nos van a esperar aquí Nos van a destrozar Limpio, ¿no? Yo confío en mis compañeros Yo lo voy a plantar aquí Como siempre Lo he plantado ni una sola vez Ni una sola vez en... En nada, ¿eh? Para vos es el que dice más cerca Eso peta, eso peta, eso peta Yo también he petado Sí, también he petado No sé por qué Estaba lejos de la explosión No tiene nada Vale Ah, ya estoy Me gusta mucho ese arma Oh, gente No sé la verdad Me gustaría saber Me gustaría saber cuánto daño hace la pistola esta Pero me parece que saca bastante Se viene en la plantana ¿Qué es lo que pasa? Tanto se saca, compañero Hostia, que me han cegado Me han cegado Muy bien Aquí está limpio Aquí está limpio No, no, que no está limpio Que quedanos donde está Como salga ahí Me destroza Bueno, hemos plantado una Bueno, se está pegando con esto O sea que nada Y está tomando por culo Ya veo que ahora viene y me defusa el cabrón Tú, 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 tú Perfecto Me piro Que eso peta Perfecto Vale No he tirado ahora Nada Ni nada, ¿no? Lo tengo todo Sí, yo antes como un tonto Me quedaba ahí En la explosión Y lo perdía todo He aprendido algo Llevo Un día Dos días jugando esto De hecho, se puede ver Mis estadísticas Voy ahí con mis compañeros Salto, saca Me piro, me piro Me piro Me piro Me piro Me piro Me piro ¿Quién me sigue? Vale, somos dos para una Vale 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 Así nomás, ¿eh? Hemos ganado, gente Buenísimo No voy a cambiar de equipo Mi equipo es buenísimo Sinceramente Hemos quedado primero Miren Perfecto Ahora sí, aquí Yo sé que esto es un lujo Comprar esto aquí Teniendo muy poca pasta Pero vale Bueno, compañeros Ahora voy a hacer Lo que hacía yo Directamente voy a ir acá Y cuando escuche el lío Vale Están aquí, están aquí Están aquí No pasó el arma ¡Tú, cabrón! Me ha rusheado este Vale, me lo he hecho bien Me lo he hecho bien Me parece que Estos están perdidos, ¿eh? Les van a plantar Lo he hecho mal, ¿eh? Me he confiado mucho Que ninguno iba Y estos van todos Van todos a morir en finita, ¿eh? No han plantado, ¿eh? Ah, sí, sí Ya han plantado Vale Vale, si está muerto Qué cabrón, ¿eh? La pinta Oh, hostia Mal, mal Lo hemos hecho muy mal Bala, pero A ver Vamos 15-1 Tampoco, yo qué sé Y la matralladoras No puedo comprar nada A ver, equipo Voy a comprar eso Mi pistola Me la juego con la Con esta Con pis Lo mismo Lo mismo Está nena Está nena Está nena Está nena Vale Vale Buenísimo Hostia Que le estaba Disparando No, soy un banco Acabo de matar A un compañero Mío Acabo de matar A un compañero ¿Cómo puedo ser tan Perro? Me parece que he matado A un compañero Mío ¿Me voy a comprar El edificio Por si acaso? Sí He matado A un compañero Mío ¿Eh? Tú, 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 tú Pero de arriba ¿Cómo te destrozan? No, no puedo No, no Estoy haciendo mal ¿Eh? Necesito apoyo Si ves que Yo que sé ¿Ves que tu compañero Está disparando ahí? Al edificio Al edificio Al edificio Al edificio Vale, vale, vale De f... Vamos, compañero Ah Ah Mal Vale, vale, vale A ver Va a ver A ver Sí, sí A todo por saco Me la juego Me la juego Porque me están reventando Y voy con una pistolita Aunque sea la De Seriger Gente Están rociando Siempre por aquí No, esto Por aquí no hay nadie Vale Vale A ver A ver A ver A ver A ver Tranquila 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 ¡Hostia! ¡Chaval! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Vamos! Estamos... Nos están recuperando, pero mucho, ¿eh? Vale, esta está nena. Vale, vale, vale. Buen kill. No ha plantado. O sea que este tiene al defensor, ¿eh? La bomba. Necesito apoyo. No, este ha plantado acá. El cabrón este ha plantado. No. 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 Me tendría que haber comprado el defensor. Me tendría que haber comprado el defensor. Vale, vale. Ahora. Lo habíamos hecho bien, ¿eh? No tengo granada. No tengo granada. No tengo granada, ¿no? No. 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 ¿Cómo entra de espalda en B? ¿Cómo entra de espalda en B? ¿Cómo entra de espalda en B? Con lo bien que lo habíamos hecho antes Rifles Equipo, el defuse Vale, vamos Vamos, chavales ¿Dónde están? Vale, vale, vale Vale, hemos ganado, gente Si se ha terminado la partida No me he dado ni cuenta 16-6 Nada, gente, como digo siempre Si les ha gustado el vídeo, compartid el like Y hasta la próxima Chau, chau